Todas quietas, arrancan las competidoras, mala la partida para Infinius, se queda en el último lugar, salta disparada en punta, Big Dreamer a tratar de tomar la punta, ataca Super Spin, viene a presionarla, en el tercero se acomoda Alexis Spirit, en el cuarto está la Ivo Ball on Target, luego trata de movilizarse por la parte interna, la Ivo Infinius y se queda el 6, la Ivo is only worse, en la última colocación, la favorita, la trezañera Big Dreamer está en punta, Super Spin en el segundo, Alexis Spirit está en el tercero, en 22 del primer cuarto de milla, en el cuarto aparece Infinius, en el quinto se queda Volontar, mientras que el 6 is only worse, está en la última colocación, se defiende el 1 en la punta, saca ventaja de dos cuerpos, ataca ahora por fuera Alexis Spirit y con fuerza, en el tercero Super Spin, en el cuarto Infinius, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpare, en la primera competencia de la tarde, la trezañera Big Dreamer se defiende, ataca Alexis Spirit y por fuera, Alexis Spirit y contra Big Dreamer que se defiende, Alexis Spirit y está en cabeza, Alexis Spirit y por la parte interna, Big Dreamer por dentro, Alexis Spirit y inmensa con Castellano, la pasó y la liquidó, ganó Alexis Spirit y... Segundo Big Dreamer, tercero Super Spin, cuarto para Volontarga, después Infinius, última is only worse. ¡Suscríbete al canal!